mucha atención tenemos más noticias de última hora sobre venezuela armas en venezuela ponen a eeuu en alerta una situación inusual de armas se ha denunciado desde venezuela fuentes de la casa blanca han demostrado preocupación por algo que está sucediendo bajo los ojos de maduro uno de los sistemas de defensa aérea portátil más avanzados del mundo los misiles antiaéreo y la s podrían llegar a manos de grupos rebeldes en venezuela lo que sucede es que hay poco cuidado con este tipo de armas se han visto vídeos de personas en entrenamiento usándolas algo que va más allá a una actuación irresponsable por parte de la fan el temor es que esto quede en manos equivocadas y eleven el riesgo de que estos misiles queden incluso en el mercado negro de hecho en días pasados en venezuela ha habido robo de armas manejo irregular de estos misiles y mucha corrupción esta situación haría un cambio de postura por parte de eeuu respecto a la venezuela de nicolás maduro se cuestiona las condiciones también del almacenamiento de estos misiles hay una anarquía en venezuela y el robo de armas está sin control en algunos vídeos se ha observado el acceso total que tienen miembros de la milicia personas que no están preparadas dentro del chavismo este misil es atractivo por varias razones es uno de los sistemas de defensa aérea portátil más avanzados del mundo pero entonces que hace eeuu contra este tipo de armas portátiles en las últimas décadas han tomado fuertes medidas para restringir su proliferación incluyendo acciones y presiones en latinoamérica pero entonces podría eeuu hacer uso de la fuerza según las circunstancias actuales con estas armas y con lo que está sucediendo en irán contra nicolás maduro una de las razones para intervenir a venezuela en la presencia de este tipo de armamento porque si colapsan las instituciones militares a estas armas podrían caer en grupos rebeldes y se formaría otro tipo de conflicto además con lo que está pasando en eeuu la presencia de cualquier riesgo en occidente sería accionado por una operación similar a la de irán y por ahora el país más cercano a algo así es venezuela está nicolás maduro atento a esta posibilidad o se podría decir que ya él ha perdido el control de lo que sucede en la fan y en las armas de venezuela díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal i